A ver picha brava, es escucharme, muy importante para participar en el sorteo de esta pedazo de diga simplemente tenéis que estar suscritos al canal, activar la campanita, dejar un comentario en este vídeo compartir el vídeo y un rico likeazo aparte de esto también tenéis que entrar a la paginita, la paginita no hay excusa podéis entrar todos desde Google, Easy Peas y Lemon Squishy, es una página nueva así que no vale decirme, tío ya había entrado, no, es página nueva así que todos para adentro ya conseguidla aquí chavales Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez os traigo una nueva paginita de Cuerda Colette Skins y bueno, muchos os sonará el nombre y demás pero es que han hecho un cambio que flipas por eso es una nueva paginita porque tiene un montón de cosas nuevas, etc y bueno, simplemente para entrar a la paginita tenéis que entrar con el link que tenéis abajo en la descripción no hay otro método con el link caso sí o sí y ahora no tenéis que iniciar sesión con Steam, la iniciaréis directamente con la cuenta de Google entonces una vez entráis, acabáis de entrar, tal yo os recomiendo clicar aquí, poner vuestro Steam, de acuerdo, poner vuestro trae de link también que bueno, muy sencillo, vais aquí, le dais aquí, copiáis lo pegáis y listo luego también lo del discorsete bueno, creo que esto es el grupo de Steam y lo del número de teléfono, yo recomiendo hacer también lo del número de teléfono así que para que lo del número de teléfono y lo del Steam es como para aumentar la seguridad de la cuenta, etc pero vamos, que si no queréis hacerlo, no lo hagáis no sé si después de haber hecho todas estas os dan dinerito no estoy seguro, ¿vale? de esa información no la manejo creo que no, antaño sí que es verdad que en la otra página en la antigua Golete Skins te daban como unas cuantas coins pero bueno, no pasa nada, si no os dan dinero pues vamos a ir a cómo conseguir ese dinero de acuerdo, para conseguir el Steam Gratis sin depositar en esta página es muy sencillo aquí vamos a ver toda la gente que ha conseguido cositas y bueno, aquí está el apartado All que es como todas las opciones luego encuestas, solo encuestillas ver vídeos, le clicáis y podréis ver vídeos aplicaciones móviles también y juegos de móvil yo recomiendo de verdad lo de los juegos de móviles, etc y sobre todo las encuestillas y en las encuestas, por favor, esto es muy importante tenéis que intentar ser la persona que ellos buscan o sea, igual es una encuesta que parece orientada a gente rica hazte pasar por una persona que es rica ¿vale? meteros un poquito en el papel porque si no nos van a dar las coins bueno, esto es todo para conseguir lo que viene siendo puntitos y demás gratis la página es súper fiable, o sea, yo he retirado un montón de skins hemos sacado skins con viewers en directo de hecho me acuerdo hace un año y demás cuando la usé en directillo que estaba enseñando un montón de páginas así en plan por la cara hice una encuesta y justo me la dio, o sea, tuve suerte y bueno, vamos a ir al apartado Shop que es donde está lo que viene siendo el retiro y demás tenéis infinidad de skins, como es obvio tenéis Gift Cards, que esto lo han implementado nuevo, está de maravilla y luego Misk, que bueno, esto en un futuro será pues lo que es enviarse dinero y tal a Coinbase, esto es lo que más os interesa que es una plataforma de criptomonedas y demás después, cuando seáis nivel 3, que imagino que será haber conseguido ah, bueno, este juego es nivel 2 de Coinflip este 5 y este 3, vale tendréis que haber conseguido 50 coins, ¿no? que bueno, como veis hay cosas que os da un coin, que esto será lo de ver un vídeo luego aquí otras cosillas, están 132, o sea, que con una encuesta realmente ya habríais subido casi a 5 realmente, porque es súper fácil y bueno, en estos modos de juego, pues son los típicos modos de juego divertidos para aumentar lo que son tus monedas, ¿no? yo recomiendo eso, conseguir cositas totalmente gratis retirar y os vais súper contentos y bueno, también decir que tiene aquí un apartado de últimos anuncios recomiendo que estéis al tanto, que vayáis entrando cada X días igual cada 5, cada 10, como queráis para ver qué cosas nuevas os ha traído la página igual le implementaron Daily Free, no lo sé tenéis que estar todos súper atentos a la página y nada, desearos suerte a todos con las encuestillas y demás y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!